¡Suscríbete! Y tú, ¡Para el estado de Joaquín! Xicos no controlados Tú no te vas a esclamar A la nada libro a la caja y te vas a expelar Ya sabes tú Que el fuego y yo Nadie mora la cara ¡ letters moreg! ¡Todo vivo en elio 들amos! ¡Viva la calle! 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 Gracias por ver el video.